Debutó a los 16 años en la obra teatral Los cadetes de la reina. Más adelante se integra en la compañía de Casimiro Hortas. En la década de 1920 se embarcó hacia Cuba donde formó parte de la compañía de Ernesto Vilch. Entre las piezas que estrenó, puede destacarse Anacleto se divorcia. 1932. De Pedro Muñoz Seca y un adulterio decente. 1935. De Enrique Jardiel Poncela. Junto a Isabel Garcés, llegó a formar su propia compañía. Contando entre sus miembros al actor cómico Paco Martínez Zoria. Se retiró de los escenarios en 1957. Para dedicarse a la gran pantalla. En el cine fue un actor de reparto eminentemente cómico. Apareciendo sobre todo en películas con su amigo Paco Martínez Zoria. Algunos de las títulos en los que intervino son. El malvado Carabel 1955. Fiesta en Sevilla 1962. Ninete y un señor de Murcia 1965. ¿Qué hacemos con los hijos? 1967. El turismo es un gran invento. 1968. Abuelo Made in Spain. 1969. Se armó el Belén. 1970. Hay que educar. A papá. 1971. El padre de la criatura. 1972. Esclava te doy. 1976. Aktion Parou. Aца. A46. Gracias por ver el video.